Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Kapli en un nuevo video para ustedes Hoy estamos en Minecraft con Emi ¡Minecraft! ¡Avito! ¡Excepto con Emi! ¡Hola! Uy, me caí en un hueco ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Chicos, chicos! Encima que te llamas a su video nos pegas ¿Sabes a qué? Les vengo a decir una información Me acaban de comentar de que... Algo ocurrió en los archivos de Minecraft Y la lava va a empezar a subir cada 10 segundos Así que tenemos que... ¿Qué? Sí, tenemos que encontrar materiales Y escapar al ser cielo ¡No, no, no, no! ¿Saben lo que podemos hacer? Que tocar la campana Que los aldeanos se escondan y roban sus cosas Mira, mira, mira No, no, no Hay que sacar No, no, no Hay que salvar a los aldeanos ¡Mira, mira, mira! ¡Soyme tú! ¡Sálvate! Pero para salvarlos tenemos que robarle porque tiene muchas cosas Así que empezamos Encontré un pico de hierro Y pan Yo tengo pan Yo tengo 17 pan No, pero ahora... Yo tengo 9 Ahora que ahora que si la lava empieza a subir Tendremos que elegir materiales que no sean flamables ¡Claro! ¡Tacu! Tenemos que hacer lo típico de Minecraft Tenemos que hacer un pico Picar antes de que suba la lava Y conseguir más ¡Eso no es justo! ¡Alexi ya tiene pico! ¿Cómo que ya tiene pico? Me lo encontró una de las casas Le dije que saqueáramos todo Toma ¿Cómo sacaste eso? Estaba en esa casa la ratié ¡Ah, bueno! Vamos a revisar Antes de empezar ¡Uy, palos, palos, pala! ¡Ah, bueno! ¿Ves? Ahí también había par y me lo robé todo ¡Eh, ratero! ¡Acabo de conseguir un patata! ¡El alencio me robó al panadero! ¡Au! ¡Haz una mira! ¡Consigue piedra! ¡La piedra no se inflama! La piedra, sí, sí, sí Es piedra sin flama tus ¿Inflamatus? Ah, bueno Es que la madera, sí, es inflamatus Y la tierra, no Pero se puede quemar también ¡Ya matenlo! Uy, ya se sube noche Está de noche Panita, tengo miedo ¡Oh, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Yo hago de día, yo hago de día ¡Tomen palos para que haga sus picos! Ahí está ¡Ahí está! ¡Eh, Alexi, hacker! ¡Ah, bueno! Claro, es que Eso de redes del mercado Nos puede hacer cualquiera Yo hago de día ¿Y si tú no serás el admin? ¡Soy el dios del día! Alexi, ¿es el latina, bueno? Chicos, chicos, pero cuidado Si eres en la mina Puedes subir en la lava En cualquier momento ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Es verdad, es verdad, es rápido, rápido, rápido! ¡Eres! ¡Un tag! ¡Es verdad! ¡Dinos! ¿Cómo que Alexi es el admin? ¡Vengo a desafiar al admin! ¡Oh, Dios! ¡Batalla épica! ¡Batalla épica! ¡Batalla de muerte! ¡Tú no puedes desafiar al admin! ¡Quiero verlo! ¡Voy a desafiar al admin! ¿Dónde está el admin? ¡Aquí está el admin! ¡Pelea épica! A ver Está quieto ¡Ah, no, no, no! Estoy crafteando unas cosas buenísimas Vamos a llevarnos animales y comida Tenemos que hacer algo como el arca de Noeca Pero y tenemos que llevarnos uno de cada especie Uno de cada mono O sea, que llevamos a Emi Uno de cada chamandra O sea, que llevamos a Rabito Uno de cada sapo O sea, llevamos a Kepley ¡Espera! Son dos de cada especie ¡No uno! ¡Ah, ah, ah! ¡Alexi, Alexi! ¡Tú no vas a ir solo! Mira, ahí está tu otro lado de especie Ahí, ahí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah, bueno! Ahí están, sí ¡Oh! ¡Chicos, vieron la barrera! ¡Y se pone a llover! ¡Se pone a llover! Creo que ya casi viene Creo que ya casi viene ¡Tengo que conseguir materiales! ¡Espera, espera, espera! ¡Es que también se pone nada! ¡Cuándo se quita el agua! ¡Dale, papu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tanzate la lluvia! ¡Tanzate la lluvia! ¿Hacemos un barco de piedra? ¿O algo? ¿Un barco de piedra? ¿Es posible? ¿Se se hunde? No sé, ¿Contra la lava? Eh, pues, sí ¡Eso se hunde! ¡Que la piedra no flota! ¿Cómo piensas hacerlo flotar? ¿Qué mejor no hacemos un barco de madera? ¿Qué pasa de madera? Pero es que la lava Es lava Se va a inflamar Yo, yo empiezo a construir Oye Empiezo a escuchar algo ahí abajo, eh ¡Creo que la lava se acerca! Sí, sí Empezamos a subir A ver ¡Uh! 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 Empecemos ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Tome, tome! ¡Ale, chitra de materiales! ¡Ah! Lo voy haciendo hacia arriba Ahí tira el pico Ahí está ¿Quieren materiales? ¿Quieren materiales? ¿Tú vas a materiales? ¿Tú vas a materiales? ¡Raby, no pierdes! ¡Deja tu hat! ¡Papu, deja tu hat! ¡Ya tengo poquita vida! ¡Ay, no tengo comida! ¡No voy a morir! ¡Dale pan, dale pan, dale pan! ¡Dale pan! ¡No! ¡Me traigo pan! ¡Me suministro de pan! ¡No se los doy a nadie! ¡Ustedes me cueren! ¡Aubeta! ¡No, no, no, no! ¡Estoy comenzando a subir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo saltearon! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Traigan 30 materiales! ¡Los materiales que voy a poder! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira ahí abajo el avito! ¡Mira debajo de la casa! ¡Mira, míralo ahí! ¡No, no, panita! ¡Panita! ¡No hay perro! ¡Ya hay perro! ¡Tala, amigo! ¡Tala! ¡Yo solamente tengo madera! ¡Tala, panita! ¡No sé! ¡Tenemos que salvarlo! 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 No, dos días, no, así voy a comer todo ¡Vaca, sobrevive! ¡Te quiero comer! ¿Cómo que comer? ¡Va a sobrevivir! ¡No es más comida! ¡Le podemos... ¡Le podemos... ¡Le podemos de acá provecho! ¡Le quitamos... ¡Le sacamos leche! ¡Y así podemos consumir cada rato! ¡Va, cuidado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Yo creo que hay que hacer una... ¡Sube, gorda! ¡Sube! ¡Calma! ¡Sube, sube, vaquita! ¡Uy, no! ¡Estoy llenando todo! ¡Esa vaca me está... me estaba mirando feo, Alexi! ¡Tu vaca me está mirando feo! ¡Muera, para que no se muera! ¡Me está mirando feo, dije! ¡No! ¡La vaca casi me tiraste a mi gorda! ¡Sí, vaca! ¡No podemos estar todos aquí! ¡No podemos! ¡Déjame mirándome a ti! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó con la vaquita? ¡Vaca, no va a ser la vaquita! ¡Sube, sube, sube! ¡Puedes subir, puedes subir, puedes subir! ¡Se está ahorcando, se está ahorcando! ¡Sube, sube, sube! ¡Háganle un pis abajo! ¡Alexi, vuelve a traerla! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy por favor, Amy! ¡La mataste! ¡Vuelve a traerla! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos, piso! ¡Sube, sube! ¡Me estoy quedando sin bloques, chicos! ¡Me estoy quedando sin bloques! ¡Ale, Alexi! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás! ¡No puedo! ¡Ale, sube abajo! ¡Puedo al costado, por el costado! No, no, no fue, no Va a romper la cuerda Cuidado con la vaquita, tenga mucho cuidado con la vaca No, no, Alexi, subela Subela, cargol, subela Subela Prueba la vaquita Robin, ¿qué haces poniendo tierra? Soy yo, soy yo que soy con la tierra Así, así Ah, espérame, espérame, déjala, quita Le hago un camino, le hago, le hago Es que te quito, no avances No avances, Alexi, no avances Estoy tratando de hacer un camino abajo A ver, a ver, a ver, quiero grabar esto Una mejor toma A ver, salvamos a la vaquita La salvamos, la salvamos Ahí está Tú puedes, tú puedes Ahí está, ahí me haces ¡Carnales! ¡Me lo saco en la boca! ¡Me lo he hecho en suelo! ¿Pero cómo se nos murió? ¿Cómo se nos peta, tío? Sí, sí Porque ya estaba asfixiada y pobrecita y moribunda No, carnal ¿Fue lo mejor? No quiso... No, no fue lo mejor No fue lo mejor El piso de madera se está quemando Gente aquí, se lo pueden abrir No, no, no No, no, no He dicho, Alexi Bien dicho, Alexi No, Alexi, no salvo No, Alexi No, Alexi No salvo en juego No Ah, bueno ¡Pelea! ¡No! ¡Eee! ¡Gané! ¡Me considero ganador de esto! Bueno, ganador no Porque también voy a morir Así que No tengo de otra Moriré con mis amigos Capri, vengo del infinito Y te vengo a matar ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado de la gana! ¡Evil! ¡Qué ha pasado! ¡Evil! ¿Cómo amores estos años? ¡Eres un ángel! ¡Me go, 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 go Gracias.